El Increíble Mundo de Gombal 2002 presenta The Nick, vamos a disfrazarnos de traje de rock. Hoy es Halloween. Bueno Gombal a disfrazarnos de rock. Listo, ya estoy disfrazado. Esperemos aquí Gombal que se olvide a disfrazarme de rock. Listo, ya estoy disfrazado de rock Gombal, así que vámonos a asustar a las personas y a robar todos los dulces. Vamos a doblar a esa persona de camisa azul para poder llevar los dulces y también asustarlo. Ah, no, ayúdame me dobladon Gombal y Nick. Ah, no, ayúdame me dobladon Gombal y Nick. Ah, no, ayúdame me dobladon Gombal y Nick. Hola Richard y Luis. Gombal y Nick se rogaron los dulces a la persona y dobladon a la persona y asustadon. Aunque me pregunto porque parece un poco asal. Gombal estás castigado por 957, 85, 98, 79, 58 por millones de años por arruinar el Halloween. Estás castigado por 578,959,879,587 por millones de años por arruinar el Halloween. Está bien. 3.